Muy buenas a todos chicos, el día de hoy vamos a estar viendo un tema bastante interesante que se llama code splitting o separación de código que es una técnica que se usa ya cuando nuestros bundlers pues tienen un tamaño pues muy pesado esto obviamente es normal cuando ya te encuentras trabajando con tu aplicación pues puede ser que estés haciendo algo muy robusto a nivel de frontend y se traduzca pues a tener bundlers con mucho peso aquí se pueden separar, digamos vamos a separar la aplicación en pequeños fragmentos los cuales se van a poder cargar bajo demanda ya que cuando se hace la carga inicial de archivos pues casi nunca se requiere que todo el código esté disponible al momento de la primera carga sino que hay ciertas cosas que a lo mejor no las puedes cargar más tarde o las puedes cargar en acción a algún evento entonces aquí en parcel es muy sencillo hacer eso ya que trae una función de una promesa que en este caso nos va a ayudar para poder cargar páginas sean ccs o archivos javascript pues para poder usarlos cuando los necesitemos entonces vamos a irnos aquí a nuestro código al index y vamos aquí a crear un botón de este lado vamos a ponerle botón y vamos a darle un id btn ok este le voy a poner aquí cargar archivos entonces vamos a dar un ejemplo el día de hoy en el cual carguemos una lista de usuarios al darle clic un botón obviamente es el código javascript de todo esto no va a estar directamente dentro de un archivo al principio sino que al hacer clic al botón ese archivo se va a cargar bien pues primeramente vamos a limpiar un poco aquí nuestro archivo app vamos a quitar algunas cosas que no vamos a usar ahorita entonces quitamos todo este código y aquí en app es donde vamos a llamar a nuestra promesa para que cargue asincronamente nuestro archivo que vamos a crear ahorita ese archivo vamos a hacerlo de una vez como un nuevo archivo vamos a ponerle getusers.js y dentro de él ya podemos hacer el código para que consuma ese endpoint de la API y pues regrese un JSON o en dado caso que es un error pues que regrese un mensaje entonces vamos a hacer eso vamos a hacer una función aquí que se llame getusers y dentro de ella como va a funcionar como un callback pues vamos a ponerle un callback para los mensajes o para cuando todo salga bien un success o un error para cuando algo falle entonces vamos a usar ajax vamos a usar el objeto xmlhttprequest que es el que se usa pues para hacer estas llamadas entonces vamos a poner ajax igual a new xmlhttprequest aquí instanciamos el objeto y ya lo podemos usar aquí entonces vamos a ponerle open y vamos a pasarle el tipo de la petición que es get y vamos a ponerle la url del API como no la tenemos podemos irnos acá de hecho ya lo tenía aquí que se llama json placeholder esto pues es una página en donde nos pone algunos endpoints para poder consumir o hacer pruebas si tú no tienes datos de prueba por aquí puedes probar con estos endpoints ya que ya están construidos para que tú simplemente los consumas de hecho aquí voy a usar este que es desde 10 usuarios es una estructura json como puedes darte cuenta simplemente trae 10 usuarios con alguna información de ellos toda esta data pues es ficticia entonces vamos a obtener esta información aquí podemos copiar la url y vamos a pasárselo al open como segundo parámetro ahora vamos a poner la función onload que nos va a servir para controlar lo referente a la llamada de hecho aquí nosotros podríamos primeramente comparar el estatus es decir si el estatus es 200 quiere decir que todo ha salido bien y ya lo que vaya dentro del if pues ya será el retorno del json o sea ya de la estructura que nosotros hemos consumido de este lado entonces como traemos esa estructura con ajax.response ok ya con esto tenemos esa estructura solamente hay que ponerla o convertirla como tal a json con json parse lo guardamos en una variable json y aquí ya podemos retornar nosotros esta información en dado caso de que sea fallida la conexión pues de igual forma debemos de regresar una respuesta como lo estamos usando como callback esto en sí no es un parámetro sino que va a ser una función que se pase como parámetro para que la misma función pues regrese un resultado de hecho ahorita vamos a ver esto es un tema muy interesante vamos a utilizar por ejemplo success que es la función que vamos a usar para las cuando todo ha salido bien y simplemente vamos a decirle que regrese lo que es el json se lo vamos a pasar aquí como parámetro entonces success ya tendría disponible en el parámetro digamos ese resultado que sería el json eso es a lo que se le conoce como callbacks aquí vamos a ponerle error y vamos a pasarle de igual forma ya no un json sino un mensaje vamos a ponerle intente más tarde error de conexión por ponerle algo entonces en dado caso de que no sea 200 te va a regresar este mensaje con el callback en la función error y también en dado caso de que si haya sucedido todo bien pues te lo va a regresar simplemente el json entonces para usar esta función ya casi está lista solamente hay que ponerle ajax.cent para que envíe la petición y bueno ya funcione esto esta función obviamente la vamos a tener que cargar aquí mediante la promesa en app.js esta función no va a estar disponible hasta que nosotros no pongamos la palabra export esto es muy importante ya que si tú no lo pones no la va a detectar aquí entonces ya nada más hay que consumirla entonces bajo la lógica que les había dicho nosotros tenemos que hacer que cuando le dé clic al botón que habíamos creado pues cargue bajo demanda este archivo de getusers entonces vamos a usar la promesa que ya nos da parcel con import vamos a decirle a donde se encuentra el archivo que queremos cargar que es getusers y vamos a ponerle un den porque recuerden que es una promesa y aquí ya podemos hacer una función flecha para obtener lo que es el archivo como tal esta f ya trae el archivo de hecho aquí si yo le pongo f.getusers ya debería de ejecutar la función entonces ya te imaginarás aquí lo que vamos a hacer pues es lógico vamos a darle que una vamos a hacer un código para que cuando le dé clic al botón cargue todos los registros dentro de box entonces vamos a poner aquí un document punto query selector y vamos a decirle que obtenga lo que es el botón que se llama btn y vamos a agregarle un advenlistener de hecho internamente en javascript el advenlistener pues también es un callback porque si tú le das aquí el segundo parámetro function de hecho lo que viene adentro es o sea si tú le pones un parámetro aquí adentro sería como el objeto del botón entonces tú ya podrías por ejemplo cambiarle algunas propiedades al botón como el color del botón el color de su fuente etcétera ya trae como tal esto se le conoce como callbacks ya lo explicaremos tal vez más a detalle en otros videos pero aquí solamente vamos a hacer que funcione entonces cuando le dé clic al botón va a ejecutar obviamente lo que está dentro de la función entonces vamos a decirle que cuando le dé clic pues cargue bajo demanda get users ajá entonces aquí bueno vamos a dejarlo así a ver si no marco un error porque no estoy estableciendo las funciones vamos a darle cargar usuarios nos vamos a la pestaña de red recargamos y vemos que nos está cargando lo esencial que es el css y el js si damos clic vemos que aquí ya nos trajo otro archivo que se llama get users de hecho aquí ya también te lo generó por separado get users esto ya es la carga de un archivo bajo demanda inclusive si tú te vas aquí a la consola dices success is not a function efectivamente nos manda un error porque no existe la función success is que yo le dije aquí que le iba a mandar como parámetro entonces ya nada más hay que definirla vamos a ponerle aquí como p de parámetro entonces vamos a poner una función flecha y vamos a decirle esta p ya contiene lo que es el success is o sea ya contiene lo que es el el json entonces de hecho si yo aquí lo pongo como console.logp y guardo esto voy de este lado y le doy click al botón y vemos que ya nos carga la estructura de array y aquí sorprendente pues es de que ya tenemos todos los datos disponibles ya nada más hay que usarlos entonces ya está consumiendo este nodo y nos está regresando ya la información también es importante pues poner lo que es el error la función para controlar los errores que esta sería como segundo parámetro vamos a ponerle una función flecha y pues también no un console.log vamos a ponerle aquí ok de hecho aquí si yo causo un error por ejemplo una variación en el endpoint voy a ver que ya también tengo intenté más tarde error de conexión entonces ya esto ya está funcionando obviamente aquí ya nada más sería cuestión pues de hacerlo algo muy rápido por ejemplo un for aquí igual podríamos este bueno aquí voy a borrar no perdón es que estoy equivocado aquí no es de hecho es acá en app aquí ya nada más tendría que controlar eso voy a hacer hasta acá arriba el contenedor voy a ponerle var con container es igual a document.queryselector y voy a obtener lo que es el box como contenedor entonces ya podemos utilizar ese contenedor ahora sí por ejemplo en el error pues yo le pondría container .inner html es igual a e que ya trae el mensaje de error de hecho aquí como está generando un error si yo le doy bueno vamos a hacer otra vez vamos a modificarlo aquí y vamos a darle cargar de hecho ya aquí me lo está poniendo intenté más tarde error de conexión entonces ya nada más falta aquí programar un for para que despliegue toda la lista de usuarios aquí vamos a hacerlo de una forma muy fácil como ya te lo había hecho con un for int entonces aquí en el objeto ¿cuál sería el objeto? pues sería la p esta llave o sea que esta que dice aquí es básicamente la variable que va a controlar cada una de las filas es decir va a iterar todo el objeto p que es el json con 10 registros y cada registro va a estar iterándose con p o sea lo vamos a poder obtener con key entonces aquí con esta que dice has own property simplemente sirve para comparar si en el objeto p que es el json y existe en este caso esta llave que sería obviamente la fila 0 la fila 1 fila 2 etc y aquí si es que si existe pues ya nada más lo obtiene en esta variable elemento lo que es el objeto json en su parte key que sería 0 1 2 3 etc o sea la fila en general entonces esta fila en general ya nosotros podemos ponerle container .inner html poner un acumulador porque no queremos que se borre cada que itere una fila sino que se vaya acumulando entonces aquí vamos a poner nada más una estructura muy rápidamente como lm.id vamos aquí a concatenar un separador vamos a ponerle lm.name de donde es que estoy sacando yo esto pues del json placeholder de hecho si te vas acá te puedes guiar voy a obtener por ejemplo el id el name y por ejemplo el website ajá entonces vamos a ponerle element.website y podemos poner aquí por último un br para que haga un salto de línea ajá entonces ya con esto ya estaría terminado de hecho si yo voy acá y le doy cargar usuarios dice error de conexión obviamente vamos a ponerle aquí bien la url guardamos le damos clic y vemos que ya nos carga todo lo que son los usuarios entonces básicamente esto es el code splitting aquí esto es lo que te quería mostrar aquí ya se están cargando los archivos por separados bajo demanda esto obviamente nosotros lo podríamos cargar en una sola petición al inicio y que se guarda aquí en el srcjs pero por performance pues esto es mejor porque así ya cada que se active aquí pues va a ir cargando el doge aquí puedes ir viendo cómo se cargan todos los usuarios entonces hasta aquí vamos a dejar este video ya en el siguiente vamos a ver cómo enviar todo a producción ya cuando vayas a hacer el deploy de tus aplicaciones y pues si tienes algún comentario una duda déjala en la caja de comentarios y en la medida de lo posible voy a estar contestando todas sus inquietudes muchas gracias y nos vemos la próxima chao y nos vemos la próxima